Sus obesos y celos reformados Un humo no perdísimo ¿Cuándo debería pasar amor y coro? Pensando a Dios con esos momentos No estés en tristura prenda el oro Ni en dispiaghere ni en pensamiento T'assiguro que a Dios solo bramo Ca amo fuerte, amo, amo y amo T'assiguro que a Dios solo bramo Ca amo fuerte, amo, amo y amo ¿Cuándo debería pasar amor y coro? 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 Si me seré posible, dangeo, si espíritu invisible picado, ser formas que volamos, va y quedó, sus olesos y stretos se formaron. Un mundo bellísimo pro tenerte, pro poder dispensar cada vez. Un mundo bellísimo pro tenerte, pro poder dispensar cada vez. Un mundo bellísimo pro tenerte.